Hola chicos y chicas, soy yo Juan nuevamente y este video es para responder a una pregunta que muchos de ustedes me han estado haciendo mucho últimamente y es, ¿cuándo saldrá la próxima actualización de Bottlebox? Bueno, para ponerlos en contexto tienen que entender que, primero cegueramente la próxima actualización será bastante grande por lo que tomará buen tiempo su desarrollo completo, esto lo pueden confirmar en los videos que he hecho sobre las próximas novedades que vendrán. Segundo, actualmente estamos pasando por una situación demasiado políticamente y militarmente tensa a nivel mundial, como ya saben la guerra o invasión de Rusia al país de Ucrania ha desencadenado una cadena de acontecimientos que nos hacen cuestionarnos, ¿habrá una tercera guerra mundial? Además de esto como ya deberían saber Maxim es ruso y buena parte de los desarrolladores principales y equipo de trabajo de Bottlebox o son rusos o son de Ucrania, tal y como lo confirman en este tuit, por lo que la guerra y toda la tensión que han recibido ellos por vivir en estos países ha retrasado demasiado todo el desarrollo de la actualización, sobre todo las personas de Ucrania ya que como saben la guerra ha sido devastadora para ellos y se han tenido que refugiar bajo sus ciudades o migrar a otros países del mundo, una situación realmente devastadora y totalmente innecesaria, es decir en pleno siglo XXI esto no debería estar pasando, la humanidad debería aprender de su pasado y evitar. Estos conflictos, hoy por culpa de esto millones de niños y personas sufren a diario, por eso quiero dar unas palabras de apoyo al pueblo de Ucrania, ojalá pronto se restaure la paz. Tercero y último, junto con el tuit viene una imagen de la sección de reglas mundiales de Bottlebox, en la que podemos apreciar que añadirán una nueva regla mundial relacionada con las rocas y supongo los recursos como oro, metales y piedra, además de una relacionada con las civilizaciones, la verdad es un spoiler muy pequeño, pero nos incita la duda. Bueno espero este video les haya ayudado a entender por qué no ha salido nueva actualización, esperemos que todo vuelva a la normalidad por un mundo en paz y por el bien de todos. Gracias por ver el video.